Continuamos entonces con nuestra agenda y tenemos un tema muy especial del comportamiento financiero y crediticio de los clientes en pandemia y jerarquías de pagos. Para ello, tenemos una gran invitada. Ella es precisamente Virginia Olivella, directora de Investigaciones Económicas, también de Transunión en América Latina. Virginia es responsable de dirigir y conducir las actividades de investigación para América Latina, así como la difusión de este contenido hacia clientes, reguladores y socios estratégicos. Virginia, previo a su llegada a Transunión en Colombia, trabajó como economista para el Banco Central de Francia. También estuvo durante un tiempo en el cargo de realizar y dirigir y presentar los estudios de investigación focalizados en economía, finanzas y comportamiento de los consumidores. Asimismo, Virginia es economista de la Universidad de la República de Uruguay y tiene una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de California en Los Ángeles, de manera que vamos a aprovechar su presencia y a extractar lo mejor de sus enseñanzas, de sus conocimientos y de toda su experiencia. De manera que le damos la bienvenida a Virginia. Virginia, buenos días. Muchísimas gracias Beatriz por la invitación y muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este espacio. No sé si me confirman que están viendo bien mi pantalla y me escuchan bien, entonces podemos empezar. Listo, entonces aquí un poco el tema de la presentación de hoy es el comportamiento financiero y crediticio de los consumidores en la pandemia. Yo creo que es súper relevante poder tener este monitoreo de los consumidores, no solamente en lo que tiene que ver con el comportamiento de crédito, que por supuesto es una parte clave del momento en el que estamos viviendo, sino también cómo están sintiendo la pandemia o la crisis en sus finanzas. Entonces, para ello nosotros estuvimos haciendo una encuesta que la estamos haciendo desde abril, la hicimos a nivel global, en donde tratamos justamente de medir ese impacto financiero en los consumidores y poder complementar estos datos con los de crédito que normalmente compartimos con ustedes. Entonces, sin más, quiero de nuevo agradecerle a Beatriz muchísimo por la oportunidad de compartir estos resultados con ustedes. Y empezamos entonces con un poco la agenda que les voy a compartir en el día de hoy. Entonces, primero entonces les voy a contar justamente cuál ha sido el impacto financiero de la crisis del COVID-19 en los consumidores. Como les comentaba recién, algo tan importante que empezamos a hacer este año para poder justamente tener esa perspectiva del consumidor que creemos que es tan importante. Luego, quiero presentarles las principales tendencias del mercado de crédito de consumo en Colombia, justamente ver qué nos están diciendo los datos, en particular en términos de acceso al crédito, de originaciones de nuevos créditos, de comportamiento que es tan importante, más que nada en este momento actual en que ya estamos todos empezando a pensar en una recuperación. Y por último, cuáles son las implicaciones para las entidades. Sé que en el título de la presentación teníamos el tema de jerarquía de pagos, pero por un tema de tiempo preferir, más a fondo en estos dos temas. Y por supuesto, cualquier pregunta que tengan sobre el tema particular de jerarquía, con gusto la puedo contestar o podemos encontrar otro espacio para poder compartirles ese estudio. Entonces, comencemos con el impacto financiero de la crisis del COVID en los consumidores. Acá les estoy resumiendo los principales hallazgos. Quise hacerles un resumen donde podamos ver en un pantallazo cómo están viviendo los consumidores colombianos la crisis del COVID-19. Entonces, aquí yo creo que lo primero que me gustaría destacar es que en este contexto de reapertura global de la economía, aún un 75% de los consumidores informa impacto negativo en sus ingresos. Realmente es un número bastante importante y por eso nos parece tan relevante seguir monitoreando esto. Vamos a seguir haciendo esta encuesta de aquí a fin de año y los primeros meses del año que viene para poder monitorear eso y para poder ver si a medida que la economía se va reactivando, podemos ver esa mejora o esperemos ver esa mejora en el indicador de consumidores que tienen impacto financiero negativo. Entonces, 75% dicen estar siendo impactados negativamente. De esos consumidores que están siendo impactados, 87% de los consumidores que están impactados dicen estar preocupados por el pago de obligaciones. Esto es una consecuencia natural de consumidores que han visto una reducción en sus ingresos, empezar a preocuparse por esas obligaciones que no son discrecionales, que no pueden cambiar, ver cómo van a hacer, qué plan van a poner en práctica para poder hacer frente a esas obligaciones. Luego, cuando miramos qué tipo de impacto han tenido los consumidores, qué hizo que sus ingresos se redujeran, 26% de los consumidores dice haber perdido su empleo y 37% ha visto sus horas de trabajo disminuidas. Esto ha venido mejorando. Es importante destacar esto. Estos niveles eran mayores en abril o en mayo, los primeros meses donde hicimos esta encuesta, con respecto a los de octubre, que es el último mes que tenemos en datos, siguen siendo valores altos, pero han venido mejorando. Entonces, esto es importante también destacar. Con respecto al tiempo en el que creen que van a empezar a sentir este impacto o este problema de pagar obligaciones, 37% de los consumidores dicen que no van a poder pagar sus obligaciones en las próximas cuatro semanas, es decir, van a empezar a tener problemas en menos de un mes y el déficit promedio esperado que tienen los consumidores o que esperan los consumidores quedarse cortos es de 880 mil pesos colombianos. De nuevo, una cifra muy significativa cuando uno la compara con lo que es el salario mínimo en Colombia, realmente una cifra que preocupa, pero de nuevo, que ha venido mejorando en los últimos meses y esperemos que en los meses que siguen mejore. Otro dato un poco positivo que nos habla, no solo de la vulnerabilidad que estamos viendo todavía en ese 75%, sino en un poco esa resiliencia o un poco verlo del lado positivo, es que un 54% de los consumidores que no están siendo impactados hoy creen que ya no van a ser impactados, es decir, esa es la primera vez que tenemos una mayoría de consumidores dentro de los que no están impactados que creen que ya sus ingresos no van a verse impactados por la pandemia y un 26%, que esto subió 6 puntos porcentuales respecto al primer mes, que cree que va a poder pagar por más de 3 meses. Entonces, también hay que destacar un poco, resaltar esos indicadores positivos dentro de lo que nos dice esta encuesta. Quise hacer un poquito de un doble clic en alguno de estos indicadores, en particular en ese 75% que dice estar siendo impactado, en particular con respecto a cómo estamos viendo ese impacto a través de los distintos niveles de ingreso y por tamaño de empresa. Entonces, primero les muestro por nivel de ingreso y lo que vemos es que para aquellos consumidores de menores ingresos el impacto ha sido siempre mayor, en todos los meses de la encuesta vemos un impacto mucho más significativo para los consumidores de menores ingresos que para los de mayores ingresos, y además lo que estamos viendo es que esa recuperación que les comentaba, llegamos a tener un 83% de impacto en promedio en abril, ahora tenemos un 75% para el agregado, esa mejora o esa recuperación no ha sido uniforme, vemos que por ejemplo los de menores ingresos, los de menos de un millón de ingresos mensuales en el hogar de 2019, mejoraron 6 puntos porcentuales con respecto al primer mes, en el mes 7 con respecto al primer mes, aún tenemos un indicador de 85% para este grupo, mientras que para aquellos consumidores con ingresos de más de 3 millones, el impacto hoy es de 63% versus 82% en el primer mes, entonces ahí vemos una mejora bastante más significativa para los consumidores de más ingresos que además habían sido los menos impactados, entonces acá de nuevo es algo que aún preocupa, de nuevo es muy importante mirar hacia adelante cómo se mantiene esta tendencia. Cuando lo miramos por tamaño de empresa, en donde trabajan esos consumidores a los que encuestamos, acá vemos algo positivo, vemos que esos consumidores, si bien aún siguen siendo los más impactados, vemos que el 81% de los consumidores que trabajan en empresas de menos de 5 empleados, indican impacto negativo en sus ingresos, ellos son los que muestran la mayor recuperación, 13 puntos porcentuales de mejora respecto al primer mes de la encuesta, mientras que los consumidores empleados en empresas más grandes son los que sí, aún siguen siendo los menos impactados, pero los que vieron una mejora menor, entonces eso también es importante porque vemos que aquellos segmentos más vulnerables que fueron muy impactados en estos meses de crisis son los que en este caso, distinto a lo que vemos para ingresos, se están mejorando más rápidamente. ¿Cuáles son las obligaciones que más preocupan? Un poco en línea con lo que les comentaba, cuando uno ve un shock negativo en sus ingresos, la principal preocupación es cómo voy a hacer para pagar esas obligaciones que tengo a fin de mes. Entonces, esa preocupación, como les dije, un 87% de consumidores preocupados por el pago de obligaciones se traduce en un ranking, si uno quiere, ¿cuáles son las obligaciones que más me preocupa no poder pagar? Y aquí las obligaciones que vemos que más preocupan a los consumidores son el crédito educativo, el alquiler, crédito de vehículo, microcrédito y crédito de vivienda. Entonces, las que más preocupan, no solo porque son aquellas que normalmente nosotros vemos en estudios que hemos hecho justamente de jerarquía de pagos que los consumidores tienden a defender más, son aquellos que están atadas con necesidades básicas o actividades que generan ingresos y por lo tanto son tan importantes y es tan importante para el consumidor poder pagarlas, sino también son montos más altos que hacen que preocupen justamente más al consumidor. Cuando vemos en la otra punta del ranking, internet y teléfono móvil, son las obligaciones que menos preocupan, por un lado porque son las de montos más bajos, pero también porque los consumidores dicen, bueno, si no puedo pagar el teléfono, de repente no es tan grave como si no puedo pagar el alquiler. Entonces, ahí vemos que podemos establecer un poco ese arranque, controlando por la gente que tiene cada obligación para entender cuáles son esas obligaciones que más preocupan y que van a hacer mayor esfuerzo a los consumidores para poder pagar. Vemos en esta tercera parte de la encuesta, nosotros primero, como les comentaba, mostramos un poquito cuál es el impacto general y por distintos grupos de ingresos, tenemos de género que no se los mostré, de tamaño de empresa, luego vemos cómo se traduce eso en una preocupación por el pago, les mostré al principio el monto y los tiempos en que los consumidores creen que van a empezar a tener problemas. Y la tercera parte, se dedica mucho a entender qué están haciendo los consumidores y acá vemos algo muy positivo porque los consumidores colombianos han mostrado ser muy proactivos a la hora de contactar a las entidades para tratar de encontrar soluciones comunes y también han tenido una capacidad de adaptación muy importante. Entonces, esto lo vemos en particular en este slide, donde vemos que los consumidores, no solo los afectados, sino también los no afectados, que son los de la barrita verde, han estado desde que comenzó la pandemia modificando sus hábitos de consumo y reduciendo gastos para poder justamente enfrentar esta caída de ingresos. Entonces, vemos, por ejemplo, un 35% de los consumidores no afectados que redujeron su gasto discrecional versus un 48% de los afectados. Claramente vemos un mayor porcentaje de consumidores afectados que están haciendo cambios, pero también es muy interesante destacar que aquellos que no han sido afectados también están haciendo cambios en su presupuesto, un poco para prepararse para un potencial impacto hacia adelante. Entonces, eso también habla muy bien de los consumidores un poco preparándose para lo que pueda venir hacia adelante. Y sabemos que estamos también en un momento de mucha incertidumbre, entonces, eso hace mucho sentido. Entonces, vemos que consumidores han reducido gastos discrecionales, han cancelado suscripciones y membresías, reducido servicios digitales cuando estos no se vuelven imprescindibles para el trabajo. Han comenzado nuevos trabajos también, esa capacidad de adaptarse y buscar nuevas actividades generadoras de ingreso para sustituir aquellos ingresos que se vieron reducidos. Y aumento también del cupo disponible que tienen de los créditos y reduciendo ahorro de la jubilación. Entonces, un montón de cosas que han hecho los consumidores justamente para poder generar esa liquidez adicional que les permita hacer frente a sus obligaciones. Y en el lado derecho lo que vemos, que quise destacar también, y donde vemos que la barrita verde es más alta que el azul, justamente donde vemos que los consumidores no afectados principalmente también están aprovechando este momento de repente de menores gastos para aumentar el ahorro para la jubilación y para empezar a bajar, desapalancarse de sus deudas. Entonces, también es muy importante resaltar un poco la labor de estos consumidores que están tratando de mejorar su situación hacia adelante. Además de hacer cambios en los patrones de consumo, un poco cambios en el presupuesto, también vemos que una forma de afrontar esta crisis y este shock negativo de ingresos es posponiendo o retrasando compras importantes. Entonces, esto es importante porque a la hora de pensar cómo esto nos afecta y tratar de hacer justamente esa conexión con lo que es el mercado de crédito, esto por supuesto va a tener un impacto, y ya tiene un impacto, en lo que es el gasto de ciertos consumidores, que ahora se los voy a mostrar en un ratito. O sea, todo lo que es demanda de créditos y gasto de crédito disponible, utilización del crédito disponible, va a estar afectado por estas decisiones que están tomando los consumidores. Entonces, vemos que consumidores todavía están posponiendo, un 59% está posponiendo gastos de vacaciones, gastos de mejoras en el hogar, 28% gastos en educación, y compra una casa y compra un automóvil. Entonces, aquí claramente esto está muy relacionado, no solamente con la disminución de ingresos, sino también con el aumento de la incertidumbre que todavía tenemos, todavía estamos en un momento de mucha incertidumbre, si bien cuando les preguntamos a los consumidores cómo se sienten con respecto al futuro, vemos que un 74% se siente muy optimista respecto al futuro, pero aún hoy estamos en un momento de bastante incertidumbre, que hace que mucha gente todavía no se anime a realizar estas compras importantes, que implican una decisión de mediano o largo plazo, más cuando implica tomar un crédito para hacer esta compra. Entonces, sí vemos que todavía los consumidores están retrasando ciertas compras, es importante poder monitorear esto para ver cuándo empiezan a reactivarse estos gastos que puedan tener justamente un impacto en esa reactivación de demanda de crédito también. Y por último, vemos que como parte de estos planes, no solo vemos cambios en presupuesto, vemos retraso de compras importantes, sino también vemos como acciones que tienen que ver, por un lado, con usar dinero de los ahorros, quizás se los había mostrado un poco, sacar esos ahorros que teníamos para la jubilación, para poder hacer frente a las obligaciones que tenemos ahora, que no podemos pagar, pedir prestado a los familiares, esos dos componentes, 32% el uso de ahorros, 28% pedir prestado a un familiar o amigos, siguen siendo de los elementos más importantes a los que están utilizando los consumidores para poder hacer frente a las obligaciones, pero también el apalancamiento que están haciendo los consumidores de créditos, están apoyando muchísimo en sus entidades, en la opción de crédito disponible, ya sea abriendo nuevos créditos, refinanciando, tomando alivios o consolidando deudas, realmente son opciones que hemos visto que los consumidores, ahora están bajando un poquito, pero hemos visto que los consumidores han utilizado estas opciones y se han mostrado muy proactivos, no solo consumidores, sino entidades, para tratar de llegar a estos acuerdos comunes. Acá, muy importante el item de pagar parcialmente, vemos que aumentó, y acá de nuevo nos habla muy bien un poco de esa voluntad de pago de los consumidores, para aquellos que ya se sienten en una mejor posición, poder pagar parcialmente, aunque no sea el total, parcialmente, para poder de a poco ir cubriendo todos esos pagos atrasados que tenía. Entonces, es un poco para resumirles, a los que ya conocen esa encuesta, realmente tiene muchísimo más datos, nosotros normalmente la compartimos mensualmente con todos estos datos y más, pero yo creo que acá lo que quiero destacar es un poco ese 75% de consumidores que sigue siendo impactado, a pesar de que estamos viendo una reactivación gradual de la economía, muy importante reconocer que esto ha venido mejorando, y muy importante entonces seguir monitoreando esta tendencia para ver cómo va evolucionando ese porcentaje de consumidores impactado en la medida que la economía continúa reactivándose y se continúa abriendo. Entonces, eso como primer mensaje. Segundo, los consumidores, por supuesto, al seguir siendo impactados, siguen estando preocupados por el pago de sus obligaciones, y en tercer lugar, la proactividad y esa capacidad de adaptación que han tenido los consumidores colombianos que han hecho cambios en sus presupuestos, compras que han dejado en pausa un poco para mejorar esa situación de liquidez y ese contacto que han tenido, esa comunicación que han tenido con las entidades para hacer frente y generar esos planes en común para poder hacer frente a las obligaciones. Entonces, luego de esa primera parte, vamos a la segunda parte que tiene que ver con la presentación de las principales tendencias del mercado de crédito de consumo y acá les quiero mostrar brevemente cómo estamos viendo el acceso al crédito en términos de consumidores con crédito, cuál es la deuda promedio, cómo ha cambiado en el último año, cómo estamos viendo el riesgo de estos consumidores, los nuevos créditos y el comportamiento. Entonces, en términos de número de consumidores con al menos un producto de crédito, vemos que cayó bastante significativamente en el tercer trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre de 2020. Entonces, al primer trimestre teníamos 13.6 millones de consumidores, son esos dos números que les resalto en azul. Al tercer trimestre cayó a 13.2. ¿Qué es lo que destaco aquí? Si vemos en los datos recientes, desde el 2014 hasta hoy, vemos la última crisis del petróleo, que realmente no fue una recesión, sino que fue una desaceleración, ahí claramente no tuvimos una disminución de consumidores como estamos viendo hoy. Tuvimos pequeñas desaceleraciones, como pueden ver en la gráfica, pero realmente una disminución como la que estamos viendo hoy no tuvimos. Entonces, sí vemos una caída importante en el acceso al crédito, en particular debido a consumidores con tarjeta de crédito y con microcrédito, consumidores que solo tenían ese producto en el sistema financiero, ese producto lo cerraron, y esa disminución o esas cancelaciones no fueron compensadas por originaciones, por la caída tan dramática que vimos en originaciones, y que les voy a mostrar ahora. Entonces, aquí esos dos productos, si bien vemos caída en casi todos los productos de crédito, como ven en la tablita de la derecha, sí vimos una mayor caída en micro y en tarjeta de crédito. Y de nuevo, acá se debe, por un lado, a una menor originación, y ahora les voy a mostrar en el siguiente slide un poco un doble clic en eso, pero también a una mayor cantidad de cancelaciones. No solo cancelaciones voluntarias por parte de consumidores siendo prudentes, sino también algunas cancelaciones involuntarias que tienen que ver con esas estrategias un poco de las entidades para minimizar el riesgo de crédito o riesgo de fraude que puede ocurrir cuando hay tarjetas que de repente no venían utilizándose y que se pueden empezar a utilizar en un momento de crisis. Entonces, una caída muy significativa, casi importante mencionar que esto es totalmente consistente con el hecho de que estemos viendo un aumento en la bancarización, que puede ser una pregunta que nos hagan, pero nosotros estamos viendo un aumento en la bancarización en Colombia, cierto, pero eso sería un aumento por consumidores con productos de depósito. Muchos consumidores han abierto nuevos productos de depósito en estos últimos meses de crisis y eso ha hecho que la bancarización aumente muy significativamente y eso es muy bueno, pero acá lo importante es ver que cuando uno mira los productos de crédito, esos consumidores han disminuido y por eso es muy importante acá un poco ese primer mensaje para las entidades de ver cómo logramos recuperar ese acceso de crédito que se perdió en estos meses. Entonces, aquí les contaba un poco el doble clic que quiero hacer es, acá les estoy mostrando los consumidores nuevos al crédito, que son aquellas originaciones que se hacen a consumidores que no tenían, o sea, que tienen poca o ninguna experiencia en el sistema financiero, abren un producto que ya sea, o sea, puede ser sector financiero, perdón, o sector real, un producto por primera vez y eso les da un poco ese primer score. Entonces, acá estamos midiendo a esos consumidores nuevos y vemos cómo hasta el cuarto trimestre 2019 más de 1.7 millones de consumidores obtienen ese primer puntaje o ese primer producto que les da la posibilidad de tener un primer puntaje y empezar a construir su historia de crédito. O sea, 430 mil consumidores nuevos por trimestre. Sin embargo, en los últimos, o sea, en lo que va del 2020, realmente eso ha venido disminuyendo significativamente. 144 mil consumidores nuevos al crédito ingresaron en el último trimestre comparado con el promedio de 430 mil. Entonces, acá vemos justamente un poco esa, una de las razones por las cuales estamos viendo esa caída, esos 400 mil consumidores, menos que les mostré, en el total de consumidores, en gran parte se debe a una disminución en la cantidad de consumidores nuevos al crédito ingresando al sistema, lo que podría estar justamente indicando que en un momento de crisis hay cambios en el apetito por riesgo y se deja de incluir a estos consumidores que no tienen, que tienen poca o ninguna experiencia. Entonces, acá de nuevo una oportunidad para empezar a retomar un poco ese acceso y de nuevo aquí encontrar, creemos súper clave, no solamente originar a estos consumidores sin tener en cuenta un riesgo que puedan tener, sino encontrar a esos consumidores buenos o consumidores resilientes que entren dentro del apetito de riesgo de cada entidad. ¿Cómo estamos viendo la deuda promedio del consumidor? Sabemos que los consumidores realmente tuvimos ese menor acceso al crédito, esa disminución en consumidores con crédito en los últimos meses. Para esos consumidores que siguen teniendo acceso al crédito, ¿cómo estamos viendo la deuda promedio, es decir, el endeudamiento de estos consumidores? Acá lo que vemos es la deuda para distintas combinaciones de productos. Entonces, por ejemplo, la primera es tarjeta con libre inversión, luego tarjeta con microcrédito, tarjeta con libranza. Y entonces ahí lo que vemos es, y las distintas combinaciones son un poco las más comunes. Entonces, uno primero, importante destacar que el porcentaje de consumidores que tienen dos productos realmente es bastante pequeño comparado con los productos que tienen uno solo. Entonces, aquí de nuevo la oportunidad de profundizar a aquellos consumidores con un solo producto para poder crecer los portafolios. Y luego destacar el tema de la deuda promedio que continuó creciendo. Si ven los porcentajes que están arriba de cada barrita, es el crecimiento año contra año de esa deuda promedio de cada consumidor. Entonces, vemos, por ejemplo, que la deuda promedio de un consumidor que tiene tarjeta y libre inversión es casi 20 millones de pesos colombianos y creció 10% en el último año. Entonces, uno podría esperar que con toda la pandemia, la cuarentena, la gente gastó menos y, por lo tanto, eso hubiera llevado a una disminución en saldos promedios. Sin embargo, este aumento podría deberse justamente a esa mayor necesidad de ciertos segmentos de crédito durante una recesión. Lo vimos en la recesión pasada, lo estamos viendo ahora. Y esto vemos que, en particular para tarjeta, vemos a los consumidores de menor riesgo que sí están reduciendo muchísimo la utilización, muchísimo sus saldos, mientras que los consumidores de mayor riesgo están aumentando saldos. Esto implica un desafío importante que deben tener en cuenta las entidades porque podría generar un equilibrio o una proporción desbalanceada de saldos de mayor riesgo versus menor riesgo y de importancia de crecer en saldos buenos para poder equilibrar esos saldos más riesgos. Miramos el riesgo total de estos 13.2 millones de consumidores que tenemos hoy en el sistema financiero y vemos que la participación se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Sin embargo, en el último año aumentó un poquito la participación de riesgos altos y aquí de nuevo creemos que esto está reflejando justamente el mayor riesgo financiero que estamos viendo por la crisis y esto queremos destacar que es algo muy importante porque un poco el denominador común de todo lo que tiene que ver con riesgo y comportamiento en estos meses ha sido los alivios no nos dejan ver más allá de los alivios. Justamente, no nos dejan ver el comportamiento de los consumidores real porque tenemos un poco ese comportamiento ficticio que está generado por los alivios. Sin embargo, acá lo que estamos viendo es que los scores realmente sí están viendo más allá de los alivios y nos permiten detectar mediante otras variables que no tienen que ver solamente con mora que están incluidas en el score cuando uno mira el comportamiento holístico de un consumidor nos permiten justamente ver ese mayor riesgo de algunos consumidores y por eso es que estamos viendo ese leve deterioro en la distribución de riesgo. Entonces, ya les conté un poquito cómo estaban los consumidores ese menor acceso, cómo está la distribución de riesgo, cómo está el endeudamiento, vayamos a ver originaciones. Entonces, acá en originaciones lo que vemos es una caída muy dramática en abril, creo que todos somos muy conscientes de esa caída tan significativa, cercana al 80% año contra año en todas las líneas de negocio y empezamos a ver y empezamos a ver ahora la recuperación. O sea, todas las líneas han empezado a recuperarse, igual aún están muy por debajo de los niveles del año pasado. La que más rápido se está recuperando con respecto a los niveles del año pasado es microcrédito que está menos 28% por debajo de los niveles de agosto 2019. Tarjeta es el que se está recuperando más lentamente, 70% todavía por debajo de los niveles del año pasado. Y aquí destacar un poco ese quiebre que vimos en agosto que está totalmente conectado con las cuarentenas locales que tuvimos, que vimos esa desaceleración o ese quiebre también en los niveles de actividad económica de la economía. Pero también destacar que, por ejemplo, libre inversión y tarjetas, si bien son los que se están recuperando más lentamente, ellos no frenaron que podría estar asociado un poco con el tema de la digitalización. Estos son los productos que más fácil se pueden originar digitalmente, entonces aquí un poco esa importancia de acelerar todo lo que es la transformación digital para que todo lo que es la originación por canal físico, que sabemos que fue muy importante, una de las causas más importantes para la caída de originación es gente que está acostumbrado a ir a las sucursales cerradas, que eso no sea un factor que lleve a una caída tan grande de originaciones hacia adelante. Entonces, eso es importante y destacar la recuperación que vemos en vivienda y en vehículo en gran parte por todo lo que tiene que ver con una caída de tasas de interés y una demanda que fue un poco también como les comentaba con la encuesta, puesta en pausa retrasada en los meses de crisis abril y mayo y ahora estamos empezando a ver esa demanda nuevamente. Un poco para cerrar este tema de la demanda, aquí les estoy mostrando consultas y originaciones, consultas siendo proxy de la demanda y lo que sí vemos acá un poco para cerrar este mensaje de oportunidad para las entidades es que la demanda ha venido recuperándose a los niveles previo a la crisis, a los niveles del año pasado más rápidamente que la oferta. Entonces, esto nos podría estar indicando que las entidades están siendo conservadoras al momento de originar, estamos viendo que además la demanda se está dando en consumidores buenos cuando uno mira la demanda por perfil de riesgo, entonces aquí justamente estamos viendo esa oportunidad para las entidades de encontrar estos consumidores buenos, entonces vemos las originaciones que están empezando a recuperarse, que creemos que se están recuperando un poco más lento en comparación con lo que vemos a la demanda, entonces vemos una oportunidad ahí, por supuesto, un crecimiento que tiene que hacerse de forma prudente y responsable para encontrar aquellos consumidores buenos dentro del pool total de consumidores, entonces para cerrar con el tema del comportamiento, lo que estamos viendo y lo que vimos en los primeros meses de la crisis es que el comportamiento mejoró, lo vimos en rodamientos, lo vimos a nivel portafolio, porque los alivios estaban haciendo justamente que de manera ficticia las tasas de mora se redujeran a cero para aquellos consumidores que tenían alivios, entonces acá lo que vemos es que en el último trimestre ya estamos empezando a ver deterioro, entonces este es como de los primeros indicadores que uno tiene que empezar a monitorear muy de cerca porque a medida que los alivios llegan a su fin empezamos a ver ese deterioro, lo vemos en microcrédito particularmente y en tarjeta de crédito donde ya vemos aumentos de 77 puntos básicos y 51 puntos básicos con respecto a los niveles de T2, entonces muy importante empezar a monitorear estos deterioros porque como les decía es muy probable que muchas entidades empiecen a ver un mayor riesgo en sus carteras y es súper importante poder tener buenas estrategias de mantenimiento y de cobranza para poder hacer frente a estos deterioros y poder llegar a maximizar las recuperaciones. Hicimos justamente un ejercicio donde quisimos comparar aquellos consumidores que tuvieron alivio en abril, mayo y junio, o sea tomamos un ejercicio con consumidores que tuvieron alivio por tres meses, no tuvieron alivio en julio y agosto y los comparamos con aquellos consumidores que no tuvieron alivio desde abril, agosto, alivio en ningún mes versus lo que tuvieron en abril, mayo, junio y no tuvieron alivio en julio y agosto. Además controlamos que esos consumidores tuvieran mora cero, o sea estuvieran al día en febrero que era cuando podían estar elegibles o no para, lo hicimos para cero y treinta pero este ejercicio es para mora al día totalmente en febrero y al día en junio para luego ver cuál es el porcentaje de cuentas que entraron en mora en julio. Entonces ahí lo que estamos viendo es que para aquellas cuentas que tenían alivio que es la barra azul y que terminó están mostrando un deterioro bastante mayor con respecto a aquellas que nunca tuvieron alivio. Cuando uno mira por ejemplo en libre inversión 13% de las cuentas que tuvieron alivio que estaban al día en junio que fue cuando se terminó en alivio en julio 13% estaban en mora versus un 0.4 de aquellas cuentas que nunca habían tenido alivio que pasaron en junio a julio a tener 0.4% de cuentas en mora realmente una tendencia a monitorear porque es una diferencia muy significativa que habla justamente de qué tan preparados o qué tan listos están esos consumidores que salen de los alivios para poder hacer frente al pago de sus obligaciones y puede llevar justamente a esa necesidad de tener nuevas conversaciones y llegar a nuevos acuerdos para que sean beneficiosos tanto para los consumidores como para las entidades. Lo mismo vemos en tasas de rodamiento en tasas de rodamiento estamos viendo en particular les destaco este cuadrito a la derecha donde vemos que en consumidores al día o cuentas al día la tasa de rodamiento a la franja de mora al día a 30.59 se deterioró muchísimo en agosto en julio vemos un pequeño deterioro en agosto donde vemos incluso más programas de alivio que llegan a su fin vemos ese deterioro incluso a niveles mayores a los que teníamos precrisis entonces de nuevo una tendencia muy importante a monitorear a medida que los alivios continúan llegando a su fin y por último cuando miramos cosechas de nuevo vemos que acá se los muestro para tarjetas de crédito pero esto vemos igual para todos los productos vemos que las tarjetas de crédito acá estoy mirando cosechas de marzo a junio 2019 y marzo a junio 2020 las estoy mirando al mes y a los dos meses de originada o sea súper recientes cosechas de plena crisis versus las del año pasado y realmente vemos que las de 2020 sí muestran un deterioro bastante importante con respecto a las de 2019 por ejemplo a los dos meses de originadas 0.7% de las cuentas del año pasado estaban en mora mientras que 1.6% de las cuentas originadas entre marzo y junio 2020 estaban en mora a los dos meses entonces súper importante de nuevo este monitoreo y a la derecha lo que les muestro es que este deterioro se está viendo para todos los perfiles de riesgo lo que de nuevo resalta un poco esa validez o la utilidad de los scores incluso en momentos de crisis que me permiten vemos un deterioro para todos pero que me continúan ordenando perfectamente por perfil de riesgo entonces ya para cerrar quiero dejarlos con un poco dos puntos dos conclusiones que creo que son los que tienen las implicaciones más relevantes para las entidades creo que los dos las dos tendencias más importantes que estamos viendo en el mercado de crédito es uno la lenta recuperación la caída en originaciones en abril eso ya quedó un poco en el pasado ahora estamos empezando a ver la recuperación pero estamos viendo una recuperación relativamente lenta comparado con lo que son lo que estamos viendo de demanda entonces creemos que esa lenta recuperación en originaciones junto con el incremento de morosidades es decir el incremento en el riesgo que vamos a empezar a ver a medida que los alivios sigan terminando esto implica un desafío muy importante para la dinámica del mercado entonces vemos que es súper importante por el lado de las originaciones que empecemos a monitorear cada vez más de cerca esa recuperación y empezar a monitorear el comportamiento de los consumidores justamente para poder entender o encontrar o identificar aquellos consumidores o segmentos resilientes que nos permitan mejorar ese equilibrio de saldos buenos y saldos malos es decir que nos permitan crecer de una manera con confianza o sea de una manera prudente responsable que permitan justamente lograr ese sano equilibrio entonces eso como principal mensaje creo por el lado de las originaciones por el lado de la morosidad lo que vimos es que en los primeros meses de la crisis con el otorgamiento tan generalizado de alivios eso llevó a una disminución muy importante en tasas de robamiento en tasas de morosidad y retrasó un poco el verdadero impacto de la crisis en estas tendencias sin embargo ya estamos empezando a ver no solamente ese ejercicio que hicimos sino cuando uno mira las tasas de robamiento las cosechas incluso las tasas de morosidad a nivel portafolio ya estamos empezando a ver deterioro a medida que los alivios llegan a su fin entonces las entidades tienen que estar preparadas justamente para este aumento en el riesgo entonces un poco para concluir justamente yo creo que es una etapa donde las entidades una etapa de recuperación donde las entidades tienen que estar preparadas para este aumento de riesgo por un lado con estrategias muy adecuadas y sofisticadas basadas en la analítica por supuesto para todo lo que tiene que ver con mantenimiento y cobranza eso ha sido algo que creo que muchas entidades ya se han venido concentrando en meses pasados pero creemos que ahora es tan importante llegar a ese equilibrio no solo con la parte de mantenimiento y cobranza sino también identificar esas oportunidades en poblaciones específicas que le permitan crecer con confianza y justamente contribuir a esa recuperación de la economía entonces con esto muchísimas gracias por su tiempo no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas si no les doy muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado en esta sesión muy bien Virginia muchas gracias tenemos una pregunta y es ¿cuál de los productos precisamente de crédito bancario será el más afectado dada la crisis de la pandemia? bueno esa es una pregunta súper interesante porque nosotros vemos que cuando vimos la caída en originaciones realmente la máxima caída la vemos en tarjeta de crédito vimos una caída cercana al 80% en abril año contra año y hoy agosto con los datos de agosto estamos viendo una caída todavía del 69% entonces es el producto que más lentamente se está recuperando podría deberse justamente a esta dicotomía que tenemos estamos viendo un mayor gasto y demanda por parte de en particular en tarjeta de los mayores riesgos versus los menores riesgos entonces eso presenta justamente ese desafío de equilibrio o composición de saldos en términos de riesgo sin embargo la tarjeta tiene justamente todo para ganar y lo mismo como les mostraba junto con libre inversión porque estamos viendo que son los dos productos que fácilmente se pueden originar digitalmente entonces ahí vemos que la recuperación podría ser relativamente acelerada ahí está un poco el desafío para las entidades en encontrar esos consumidores buenos y hacerles ofertas atractivas para volver a originar tarjeta de crédito para volver a originar libre inversión que son los que les decía siguieron recuperándose no tuvieron esa esa recaída como vemos en otros productos pero son las que se están recuperando más lentamente la tarjeta de crédito además es un medio de pago que es súper útil y es clave para todo lo que tiene que ver con el punto digital entonces claramente vemos que todo lo que es compras online todo lo que es e-commerce realmente se disparó en la crisis y por eso creemos que es tiene justamente todas las de ganar en términos de recuperación pero hasta ahora realmente es el producto que más lento se está recuperando y en cambio estamos viendo una mayor recuperación en lo que es vivienda vehículo que se están recuperando un poco por las bajas tasas y por lo que te comentaba hace un momento que es consumidores que dejaron de demandar estos productos en los meses de crisis y ahora los están volviendo a demandar bueno muy bien pues un agradecimiento muy especial para Virginia Oliveira gerente senior de investigación y consultoría para América Latina de Transunión muchas gracias por sus aportes gracias Gracias por ver el video.